¿Cómo hacer una botana perrona y sabrosona para un domingo en la tarde? Primero que nada necesitarás sabritones. La siguiente concursante, Valentina, muy importante. Nuestro siguiente concursante es Tajín Clásico, bienvenido. Necesitarás un recipiente de alta calidad y sumamente especializado, llamado traste el que tú tengas, vas a incorporar los deliciosos sabritones. Posteriormente salpicarás con un poco de tu salsa Valentina los sabritones y escucharás el crujido que éste realiza. De igual manera van a crujir tus tripas. Espolvorearás finamente con un poco de Tajín Clásico. Así es como debe quedar tu platillo. Escucha y disfruta. Platillo gourmet mexicano.